Los compositores de este concierto son todos franceses, pero los une, además de la nacionalidad, un gusto por la construcción melódica o por la línea melódica, como la llamamos normalmente los músicos. Además, como todos los grandes músicos franceses, comparten un tratamiento delicado y muy colorista de la orquesta, donde todos los instrumentos son importantes. Comenzamos con el Pastoral de Verano de Honegger, que es un viaje por los bellísimos Alpes suizos, lugar que él conocía perfectamente porque su familia era de origen suizo. Tiene dos momentos muy diferenciados y es todo de carácter calmo y termina con la misma paz que comenzó, como si el sol se ocultara detrás de las montañas anunciando el fin del día. Continuamos con dos piezas breves para violín y orquesta, que se suelen ejecutar en forma conjunta. Empezamos por la Zigan de Rabel, que está inspirada en la improvisación y en el virtuosismo de los violinistas gitanos. Continuamos con la introducción y rondó caprichoso de Camille Sensanne, que evoca el espíritu de la música española. Finalizamos con una joya del sinfonismo moderno francés, la Sinfonieta de Poulain, que a pesar de su nombre no es una obra menor, sino es una sinfonía con todas las letras. Es de carácter alegre, directa y muy divertida, con mucha reminiscencia al baile. Espero que disfruten de este concierto en el marco del Festival de Música de Fundación Cultural Patagonia, con un invitado especial, un joven y talentoso violinista premiado en el concurso Tilo Ragnari, Leandro Haswell. Que lo disfruten.